Hoy presentamos el primer proyecto de estas jornadas gastronómicas enmarcadas dentro de nuestra marca La Gran Cartagena y recogido en el plan estratégico de turismo. Queda una vez más demostrado que nuestra gastronomía nos posiciona en la cúspide del turismo gastronómico, porque nuestra gastronomía es como la ciudad trimilenaria y una experiencia. Es el tercer motivo por qué los turistas nos eligen y en Cartagena conseguimos tejer el patrimonio, la cultura y la gastronomía. Precisamente la orientación de estas jornadas es hacer una oferta diferente y de calidad, gracias a los que lo habéis hecho posible. Estas jornadas llevan ADN Cartagenero y ponemos en valor porque contamos, formamos y vivimos en cada una de las jornadas que ya les adelanto, dejarán muy claro el auténtico e inigualable producto cartagenero. Productos de recetas que han sido creadas en nuestra ciudad, en las calles de nuestra ciudad y en nuestros barrios y de los que todos nos sentimos muy orgullosos. Y en este caso, con el asiático cartagenero, con esta bebida, queríamos demostrar cuál fue el papel esencial que tuvo el café en tiempos de guerra. Por eso lo que hemos incluido es un café con historia, una ruta que empezará todos los sábados de junio a las 10 de la mañana desde el Museo Refugio de la Guerra Civil, donde se contará esa importancia que tuvo el café en esa época, especialmente para poder levantar el ánimo y levantar el espíritu de los soldados que estaban al frente. Y se contaron muchas cosas curiosas de nuestra bebida, el asiático cartagenero, como por ejemplo el papel que jugaba en aquella época la leche condensada, que no solamente era un alimento sino que también era una medicina. Y en tiempos de guerra era un artículo de lujo y en posguerra incluso formaba parte del extraperlo. Ahora mismo, además, en el Museo Refugio de la Guerra Civil contamos con una exposición temporal que se llama Misiones Secretas, donde cuentan distintas operaciones secretas que sucedieron durante la etapa de guerra, en tiempos de guerra, Segunda Guerra Mundial y Guerra Civil, y la importancia que tuvo el papel del café esencial, incluso a veces para cambiar giros en ganar batallas. Cuando finalice esa visita, los guías de Cartagena-Puerto de Cultura se acompañarán al grupo aquí, hasta esta casa, a la casa del Café Lab, donde podrán degustar y aprender la experiencia del asiático, de sus ingredientes, de su copa. Es muy importante que todas las administraciones que vayan juntas, es muy importante que se cuente con todo el sector de la hostelería en el municipio de Cartagena, y lo importante que es dar esa señal de identidad de lo que somos y de dónde venimos, para hacernos únicos y para darle al turista, para darle a cualquier persona que viene a Cartagena, la esencia y el producto propio de la tierra. Explicamos que la receta la llevamos impresa en la copa, se explican todos los pasos, todo el proceso, y esto lo hacemos a partir de, intentamos que sea una experiencia sensorial para el cliente. Lo hacemos con, pues bueno, hacemos un juego sensorial, con una serie de, que le ponemos un antifaz al cliente, le damos unos tarritos con diferentes aromas, que llevan todos los ingredientes del asiático, y bueno, va haciendo ese juego sensorial y descubriendo los diferentes ingredientes, hasta el final, cuando ya luego se toma una degustación de ese asiático, en la que hemos hecho diferentes expresiones, también para explicar la evolución que ha sufrido el asiático desde sus orígenes, que fue una bebida, pues tradicional, que se, como todos sabemos, se tomaba, pues para ponerse en marcha, en el trabajo, a que ahora mismo, que ya ha pasado a ser, pues parte de una comida, incluso un postre, ¿no? Muchas comidas se terminan con un buen asiático. Y esa evolución, pues ha ido ya no solo la bebida, sino que, por ejemplo, nosotros aquí, ahora, por ejemplo, en la época de verano, pues consumimos mucho, se consume mucho el frappé de asiático, que es la misma receta, pero en frío, y ahora pues con el clima que tenemos en esta zona, pues la verdad que apetece mucho, y es una forma también de no estacionalizar el producto y que se consuma durante todo el año.